Quédate aquí un rato más Quizás a sonreír Quédate aquí Solo espera la mañana No me dejes insistir Si quieres mañana Déjame dormir Acompañada del sol Si quieres mañana Puedes bien partir Con el viento a tu favor Más por hoy ¿Qué más da? Si te vas a donde irás Quédate aquí No pido más Puedes bien partir Con el viento a tu favor No pido más por hoy Quiero perderte hoy Quiero perderte hoy Si quieres mañana Déjame dormir Acompañada del sol Si quieres mañana Puedes bien partir Con el viento a tu favor Si quieres mañana Déjame dormir Acompañada del sol Si quieres mañana Puedes bien partir Puedes bien partir Con el viento a tu favor O si quieres mañana O si quieres mañana O si quieres mañana Despertemos con un beso Despertemos con un beso Quiero, no quiero, no quiero Despertemos con un beso Si te busco un beso Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias